Ashley Graham es una de las mujeres más bellas del mundo. Tiene curvas de infarto y no puede estar más orgullosa de ellas. De hecho, siempre que pisa una alfombra roja, hace que todas las miradas se centren en ella por lo sexy que es con todos sus looks. Se atreve con todas las tendencias y no tiene reparos en posar en bikini, como tampoco de compartir en las redes sociales imágenes sin retoques en los que se aprecia que tiene defectos como todo el mundo. La modelo que hizo historia al ser la primera mujer curvia en aparecer en Sports Illustrated, ha aprovechado su papel como influencer y reina de las pasarelas para reivindicar la belleza de la celulitis en las redes sociales. Graham ha compartido una imagen suya en la playa en bikini en la que aparece sentada, Yo entreno, hago lo mejor por comer bien, amo mi piel y quien soy. Yo no estoy avergonzada de mis pliegues y eso es suficiente. Escribió junto a la foto. Pero esta no ha sido la primera ni será la última en la que la modelo enseñe sin pudor su celulitis en las redes sociales. En junio de 2016 la modelo compartió con sus seguidores una foto en la que aparecía montando en bicicleta con un mini vestido. En aquella ocasión como en esta la red se llenó de mensajes de apoyo a la modelo y a todas esas mujeres que ni son perfectas ni les va la vida en ello.